... Triple Solidario es una acción que le hacemos a través de nuestra fundación, de la Fundación Universal de Asistence, una fundación dedicada al cuidado de la salud infantil. Ya hace años que vivimos trabajando con este compromiso, con esta misión, de colaborar con los chicos, con su salud y junto al deporte. La compañía tiene un posicionamiento bien claro junto al deporte. Tratamos de vincular el deporte con la salud, que son dos cosas que están directamente relacionadas. Y en este caso, por un convenio que tenemos en el Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro, a través de la Fundación Lorenzo Massa, que es un convenio por el cual, por cada tripe de la selección argentina de básquet en los Juegos Olímpicos de Río, vamos a estar donando una beca olímpica para jugar el básquet en el Club de San Lorenzo. La verdad que para nuestra compañía, lo social está directamente relacionado con el posicionamiento marcario que buscamos. El compromiso social es algo importante para la compañía y siempre tratamos de hacer un mix entre las acciones de marketing y las acciones sociales. En este caso, logramos una ecuación perfecta, donde estamos de alguna manera comunicando nuestra alianza junto al deporte, junto al básquet, con una acción solidaria junto a San Lorenzo de Almagro.